Un poquitito, un poquitito te puedes emborrachar dos copas de vino Lo que diga la gente me importa poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos El bebé conmigo se ganó la loto Te quiero hacer la malda poquito a poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay, qué rico la pasamos Esta noche parece que pecamos Hoy yo vengo por lo mío Vuelo directo de Miami para Río Haciendo que lo vale todo el caserío Me traje a ti ni una mano tremendo lío Deja que le sube el bajo, es lo único que yo te pido Me gusta la ledura contra la pared Llamantes brillan de la cabeza a los pies Y el pétalo mío se ganó la loto Porque hoy no le bajamos a tomar mando un alboroto Aquí somos puros corazones rotos Lo que diga la gente me importa poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos El bebé conmigo se ganó la loto Te quiero hacer la malda poquito a poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos ¿Qué carajo? Tú si, tú si, tú si, tú si quieres? Yo tengo bebé, quiere pa' que va a pedir permiso Tú si, tú si, tú si, tú si, tú si, tú si, tú si quieres? Estamos armando un alboroto Aquí somos puros corazones rotos Lo que diga la gente me importa poco Esta noche parece que pescamos Mañana nos confesamos El bebé conmigo se ganó la loto Te quiero hacer la malda poquito a poco Esta noche parece que pescamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay, qué rico la pasamos Esta noche parece que pescamos Mañana nos confesamos Tini, tini, tini Anita Anita Becky, Becky, Becky G Mmm-hmm Tini, tini, tini Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos Amigo, porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Y mañana somos amigos Que me enamore Ya no me mandes más flores Que no te he pedido nada Yo no te estaba buscando Y hoy me pierdo en tu mirada Y aunque ya esté enamorada Sin borrar los colores Ya no me mandes más flores Ya no me mandes más flores Ya no me mandes más flores Y ahora somos amigos Gracias.